Lo prometido es deuda. Está con nosotros Andrea Manjarev en vivo. Nada de internet, así es que aquí está con nosotros. Buenos días, Andrea. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Qué placer tenerte acá en vivo, ¿verdad? Qué bien. Muy contenta de estar de nuevo en mi segunda patria. Cada vez que vengo, es como inyectarme esa energía, recargar esa dominicanidad. Y hoy, precisamente, coincidió este día lindo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Por cierto, felicidades, Karen. Felicidades a todas esas maravillosas mujeres que están viéndonos, a todas estas mujeres que han dado a este mundo la vida, que ha entrado en todos estos seres. Y es muy importante hoy empezar a reflexionar cuál es la situación de la mujer en la República Dominicana, hacia dónde vamos, y cuál es la brecha, brecha de los sueños, se llama. Quiero centrar el debate. Nosotros hemos mejorado mucho, si miramos históricamente, muchos indicadores, participación política, la parte también de acceso a la educación, especialmente lo que es primaria y secundaria. En la educación superior, ahí vamos, poco más lento en esa recuperación de la brecha. Pero tenemos dos puntos bastante difíciles que no hemos avanzado tanto. Y uno es la brecha zaradial, eso de que las mujeres ganen menos, aunque ocupen la misma posición que los hombres. Y el otro punto es la violencia de género, que indiscutiblemente ha sido un lastre terrible, que ha aumentado mucho más después de nuestra pandemia en el 2020. Y una de las provincias que lamentablemente puntea estas estadísticas de feminicidios y de violencia en el hogar contra la mujer es precisamente nuestra provincia de Duarte. Y además de eso, tenemos algunas investigaciones en el mundo que nos habla que existe algo que se llama la brecha de los sueños. ¿Qué es la brecha de los sueños? Que las niñas ya a la edad de los siete años creen que son menos inteligentes, menos capaces que los hombres. ¿Sí? Y eso es algo que se sostiene, incluso esa tendencia, incluso en los países desarrollados. Entonces decimos, bueno, ¿y qué pasa? Recordemos que los niños se proyectan mucho a través del juego. Es muy importante que incluso reflexionemos ¿qué juguete les damos? O sea, a las niñas solo les damos la muñeca, el osito, la cocina, el bebé. Están jugando a hacer únicamente ese tipo de roles y así es como los niños se proyectan a través del juego. Pocas son las personas que le dan a las niñas un juego de doctora, ¿verdad? De médico, de científica, que se le dé un estetoscopio, ese tipo de juego se le dan mucho más a los varones que a las niñas. Eso a nivel mundial. Así que hemos descubierto que esto es un gran tema, incluso de lo que hablamos, de lo que ven a su alrededor. Así que hoy en este día tan lindo de la conmemoración del Día de la Mujer, no es solamente para decir, ¡ay, felicitaciones! ¡Qué linda felicitaciones! Y de pronto una flor o una invitación. No, este día es para hacer una revisión de en qué estamos bien, qué hemos ido mejorando y felicitarnos como sociedad y en qué seguimos mal, cuáles son esos retos, cuáles son esos desafíos que tenemos. Entonces, en este caso, ojo con esta brecha, tenemos que hablarle a nuestras niñas, que son capaces igualito que los hombres, que pueden lograr todo lo que quieran. Claro, todo en la vida, esfuerzo, perseverancia, los tiempos que corresponden, los estudios, la disciplina, pero que si se lo propone por ser mujer, eso no será un impedimento. Ella podrá realizar todo lo que desee y ayudar a proyectar. Con esto, desde luego, no quiero desmeditar. Las mujeres que están en casa hacen una labor maravillosa y absolutamente necesaria. Solamente que es una elección y que las mujeres deben de poder elegir. Yo quiero ser una científica o quiero ser ama de casa. Son dos cosas totalmente respetables. Solamente que cuando tomemos una decisión de lo que queremos ser, no lo tomemos esa decisión pensando en inseguridades y pensando en falsas creencias de que no somos capaces, de que es difícil, más difícil por ser mujeres. Así que esa es la reflexión que quiero dejarles. Y si ustedes ven que ustedes, sus hijas, sus hermanas, tienen estas dificultades de inseguridad, que no saben proyectarse, busquen ayuda profesional. Para eso estamos los psicólogos. Y por cierto, en estos días que estoy aquí, estoy dando consulta presencial también. Qué bien. ¿En la dirección, el lugar donde está, el teléfono? Claro, estamos en el Centro Materno Infantil del Nordeste, como siempre, allá pueden pedir su cita, pueden comunicarse al centro al 809-588-7080 y también a través de todas mis redes sociales Andrea Manjarres Psicología en mi sitio web también, www.andreamanjarrespsicología. Bien, gracias doctora, muchas gracias. Para nosotros un gran placer tenerla acá. Tal vez podamos tenerla también la próxima semana. Sí. Ok, magnífico.